Música Trabajo en un ambiente de sistemas mixtos Parte de mi trabajo, de mi investigación Está relacionada con lo que es la producción de forrajes Y en esto de producir forrajes Hemos tratado de complementar con la gente de producción animal O sea, con la gente de nutrición Dado que consideramos que hay una estrecha relación En la eficiencia de producción de carne o de leche En dos componentes del sistema de producción Uno es la estrategia de alimentación Cómo, qué estrategia usamos para suplementar O para armar la dieta de un animal Y una parte no menos importante del sistema de producción Es qué estrategia usamos para ser eficientes En la producción de forraje En esto de ser eficientes en la producción de forraje Debemos ver cada forrajera Sea cereal de invierno, sea pastura Como un organismo similar a lo que puede ser un animal Es decir, como un individuo biológico que tiene requerimientos Así como tenemos muy claros los requerimientos Que tiene una determinada categoría animal También debemos tener claro y administrar La nutrición de las forrajeras anuales o peremnes Parte de los requerimientos de las forrajeras Es cubierta por el ambiente O sea, que el ambiente cubre parte de esos requerimientos Sea el ambiente clima Por las precipitaciones, por el agua O sea el ambiente suelo En este caso, por el aporte de nutrientes Normalmente, en una misma región En un mismo grupo de productores Se observa un amplio rango de variación En las eficiencias de producción de forraje ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos, por ejemplo, el agua disponible Que tiene un determinado grupo de productores Por lluvias, por ejemplo Vemos que algunos por cada milímetro de agua Pueden producir, por ejemplo, en pasturas, en alfalfas Pueden producir 20 kilos de materia seca Y otros, a lo mejor, están produciendo 5 kilos De materia seca por milímetro Lo mismo pasa en los cereales de invierno Cuando consideramos un centeno A veces estamos en producciones De 4 o 5 kilos de materia seca Cuando podríamos estar produciendo 20 o 25 kilos de materia seca Por cada milímetro de agua aportada Esto nos lleva a preguntarnos Y tratar de reconocer En cada ambiente, en cada zona ¿Cuáles son los factores Que nos hacen generar esa variación Entre productores de una misma zona Entre productores, digamos, dentro de un mismo año Y productores que quizás siembran Hasta el mismo cultivar La misma latencia de una pastura O el mismo cultivar de un verde de invierno ¿Por qué tengo esa variación? Dentro de esos factores Algunos están relacionados con problemas físicos Problemas físicos que tienen que ver Con, primero, entender De que el suelo es un sistema poroso Que está compuesto por alrededor de 50% de poros Lo que nosotros pisamos, llamamos suelo Tiene un 50% de cañería Esa cañería tiene distintos tamaños Esos tamaños cumplen distintas funciones Hay poros muy chiquitos Muy chiquitos, de menos de 0,2 micrones Que almacenan agua Pero no se la dan al cultivo O sea, almacenan el suelo con tanta energía Que el cultivo no la puede usar Hay poros de entre 0,2 y 10 micrones Que son los poros medios que llamamos Que es donde se acumula el agua de lluvia Que después van a usar los cultivos Y ese es el agua útil Y hay poros mayores de 10 micrones Que le llamamos macroporos Que es por donde entra el agua al suelo de lluvia Y se mueve Bueno, nosotros vemos Que los suelos arenosos, por ejemplo Tienen mucha cañería de macroporo Pero retienen poca agua útil Los suelos finos Textura más arcilla, más limo Tienen más cañería chica y media Que cañería grande La cañería grande es indispensable No solo para que entre el agua Sino que la raíz más chiquita De cualquier cultivo Necesita por lo menos un poro de 100 micrones Recordemos El agua se almacena en el suelo Hasta poros de 10 micrones Y una raíz puede entrar en el suelo A partir de poros de 100 micrones Es decir que Para que entre el agua de lluvia O que una raíz pueda explorar el suelo Para sacar el agua Sacar los nutrientes Necesita tener rutas Necesita tener caminos Esos caminos los generan los macroporos Y los macroporos en el suelo Son muy dependientes de la materia orgánica Del carbono Por eso veíamos En algunas de las presentaciones Que hemos hecho En algunas problemáticas De algunos productores Hemos visto Hemos visto Que cuando uno intensifica Por ejemplo Los hilos La práctica de hilos Los cortes Y hace una extracción total De materia seca De biomasa aérea ¿No es cierto? De los lotes Se repone poco el carbono Y la no reposición del carbono Al suelo Lleva a que esos macroporos Esos caminos Que conducen al interior del suelo Las raíces Se debiliten Y en algunos casos Desaparezcan Por eso empieza a haber problemas De encharcamiento De falta de transitabilidad Agua de lluvia Que no entra Escurrimiento Pasturas Que tendrían que vivir Cuatro o cinco años No persisten Más de tres años Es decir Que hay toda una problemática ¿No es cierto? De los cultivos Asociado a esto Que está también vinculado A la intensificación De los sistemas De producción ganadera